Fue el mundo que le tocó vivir a César Vallejo. Mira, a mí me parece que Vallejo es una personalidad biográfica, interesante e importante. Y es bueno dar algunos datos. Sí. Lo que sí me parece también importante es advertir que hay una vieja tendencia mecánica, decimonónica, todavía usada, que es tratar de comprender la poesía, la producción artística de un autor a través de su vida. Ahora, yo creo que es indudable que hay una relación, pero esta relación es válida en la medida en que a partir de la obra literaria de Vallejo y de su poesía podemos comprender mejor a Vallejo. La vida de Vallejo en sus pasos concretos no es muy complicada ni azarosa, bastante triste, eso sí. Bueno, hace 100 años, en 1892, cuando nace, nace en una familia muy pobre, muy humilde, en Chucos, César Abraham Vallejo, de lo que se llamaba. Él estudia, hace sus estudios en Trujillo, después en Lima. Su tesis, como decía, su tesis de grado es sobre el romanticismo en la poesía castellana. Cuando en 1919 publica Los Heraldos Negros, su primer libro de poesía, es ya, esa obra, una ruptura con la poesía modernista, siendo en sí mismo un libro con muchos elementos del modernismo, ¿no? Todavía hay una tendencia a arrimar, todavía hay una tendencia a utilizar las modalidades estróficas de un modernismo crepuscular, pero es indudablemente, digamos, un libro con un enorme de elementos de esperjecia, por ejemplo, que rompen y anuncian una nueva etapa que se concreta, ya, en Los Heraldos Negros de 19... perdón, en Trilce de 1922. Es interesante observar una cosa que no siempre se dice. Vallejo publicó solamente, solamente dos libros de poesía. En vida. Bueno, Vallejo publicó... Sí, Vallejo publicó. Claro. Después le publicaron, ¿no? Después de muerto le publicaron, recopilando, armando, incluso titulando otros libros. Pero esos dos únicos libros de poesía que, legítimamente, son de Vallejo, son Los Heraldos Negros y Trilce. Trilce, cuando se publica en 1922, no solo es después de Los Heraldos Negros, sino que sobre todo después de una experiencia muy marcadora para Vallejo, que es el que lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel por muchos meses, fue muy maltratado allí, por razones de acusaciones políticas, naturalmente, como que si siempre se va a la cárcel, todo escritor, poeta, intelectual que se respete en América Latina ha estado alguna vez en la cárcel, o por lo menos ha sido apaleado alguna vez por la policía. A Vallejo le pasó eso. Y es un detalle, sí, importante, porque hay poemas en Trilce, que vienen inmediatamente después de su experiencia en la cárcel, que son herméticos si no se le relaciona con esta experiencia. Lo mismo, perdón, Escalas Melografiadas, que es un texto narrativo... Menos estudiado también, de lo propio teoría. La parte, por ejemplo, de Cuatro Muros, de Escalas Melografiadas, es evidentemente, si el contexto referencial implícito allí, que es la cárcel, no se toma en cuenta, se convierte en un texto tremendamente hermético. Toda su literatura está tensionada por la experiencia biográfica, en el sentido de que fue un poeta que también arrastró del modernismo, así como ciertas formas estróficas, poéticas, etc., arrastró el problema de la profesionalización, y esto es el reclamo de toda su vida. Leyendo el epistolario de Vallejo, uno va viendo de qué modo él está permanentemente buscando la posibilidad, la forma de integrarse a un medio cultural que se le resiste, que estando en Europa, colaborando con revistas latinoamericanas, siempre él se encuentra como al margen, como al borde de esas publicaciones. Y de hecho creo que está relacionado con las pocas cosas que publicó en vida, y que después, bueno, después de su muerte tuvieron que recopilarse esos poemas que aún no se sabe su orden, su fecha. O el orden de las correcciones, porque muchos de esos textos fueron también... O sea, no las organizó él mismo, o sea, los volúmenes que se publicaron después, que son los poemas humanos en España, aparte de mí, este cariño, no los organizó él, o sea, no... Incluso los títulos. El título de poemas humanos realmente... Él creó varios títulos, inventario de huesos, por eso no se llamaba. Claro, hubiera sido mucho más apropiado. Pero los títulos fueron organizados posteriormente, no fueron dados. Yo creo que eso es importante observarlo. Lo otro que quería señalar también es que poner parte de 1923 a París, y no regresa más. También es algo extraño, que no ha sido, por lo menos hasta donde yo conozco, suficientemente tomado en cuenta, que son dos experiencias que a él lo marcan. Una, su viaje a Rusia en 1930, que después reúnen una serie de reportajes que modifica, que se llama Reportaje al pie del Kremlin, publicado en la revista Bolívar, que dirigía a su compatriota Pablo de Abril en España. Y él fue a Rusia en ese momento por su cuenta. Incluso se encarga de explicarlo y decirlo. Y dice que vienen muchos invitados oficiales que dicen lo que le van a decir. No, no, yo vengo por mi cuenta, vengo a saber qué es lo que hay, qué es lo que voy a escribir, entonces aquello que a mí sí me parezca. Eso lo marca bastante. Y enseguida vienen sus experiencias en España. Y la llamada guerra civil española, que la parte civil es solamente los muertos puestos, la otra es una guerra militar y convencional, en que los franquistas y fascistas, pues, liquearon la mitad de la población. Esa fue su otra experiencia importante. Ahora, Vallejo escribió y vivió a contrapelo, lo que decía Graciela, su lucha permanente por ser, por poder incorporarse en algo. Es que él escribió y vivió a contrapelo, pero a plena conciencia de estarlo haciendo a contrapelo. Cuando él escribe sus cartas, después de decir, por ejemplo, que Trill se ha caído de ese más absoluto vacío, pero yo sé lo que ha hecho. Yo estoy consciente de lo que ha hecho. Cuando él está en Francia, y está luchando por la solidaridad con la República Española, lo votan de Francia, pero él sabe que lo van a votar de Francia. Es que si hay algo que define la vida de Vallejo es la toma de posición constante y todos son elecciones. Pareciera que nada es accidental. Y él mismo también reflexiona de este modo respecto de su vida. Ni sus elecciones políticas, que como tú decías, bueno, cuando va a Rusia, voy a Rusia por mis medios a ver y decir lo que quiero, contar lo que yo he visto, todas son elecciones. La publicación de sus poemas, sus artículos, sus colaboraciones, y las experiencias políticas que lo definen y que lo marcan, también son siempre elecciones voluntarias. Pareciera que es una vida en la que el azar tiene muy poco lugar. El azar y la institucionalidad. Uno de los grandes problemas del medio intelectual en América Latina es cómo la institucionalidad va no solo ganándose, sino fagocitándose a los intelectuales, que, digamos, su cuestionamiento inicial no es sino la mercadería que posteriormente se vende para ser colocado en instituciones, en ministerios, en embajadas, y, ¿por qué no decirlo?, en universidades también. Que siempre ha sido el drama y sigue siendo hoy. Entonces, deja que los demás elijan por él. Vallejo eligió a Contrapel. Entonces, lo que está mal allí no es la elección de Vallejo, lo que está mal es el mundo. O sea, el mundo que no fue capaz, que no fue digno, de una figura como Vallejo. Vallejo elegía bien, porque elegía el bien, elegía la justicia, elegía la historia. Lo que estaba mal era el mundo, que no podía entonces tragar a Vallejo. Y así es como muere. Esos elementos que tienen que ver con la contemporaneidad de Vallejo en nuestro mundo de hoy también, y como se le está estudiando desde ahora en esa especie de nueva lectura que Nelson ha venido proponiendo, no solo para Vallejo, sino para otros escritores de América Latina principalmente, vamos a retomar esos elementos en la tercera parte de nuestra tertulia de hoy. Continuamos en nuestra tertulia de hoy hablando en relación a César Vallejo al estarse celebrando el centenario de su nacimiento en una programación que ha organizado la Dirección de Cultura del Estado en conjunción con el Consejo Nacional de la Cultura y la Universidad de los Andes a través de su Facultad de Humanidades y Educación y particularmente su Escuela de Letras. Esta es una programación que se va a realizar durante todo el año de 1992 para culminar en el mes de noviembre con un gran cierre de este homenaje que hemos llamado César Vallejo Nuestro Contemporáneo y también César Vallejo Un Centenario para la Poesía. Mucho se ha insistido en ese carácter de intronque que la poesía de César Vallejo representa como transferencia de un movimiento estético a otro, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el traslado, tanto en el lenguaje, tanto en lo temático, del romanticismo a las vanguardias y sería muy importante que la profesora Judith Gerenda, toda vez que se ha dedicado a estudiar este aspecto de Vallejo y la relación y la tradición de la vanguardia, nos hablar un poco en torno al enfoque de su trabajo y particularmente en relación con ese libro que está próximo a aparecer y se titula El Fósforo Cautivo, que es también un título totalmente vallejiano, un título de Vallejo. Sí, el título El Fósforo Cautivo pertenece a un poema de Vallejo, es un verso de España aparte de mí y este cáliz, de uno de los poemas de España aparte de mí y este cáliz, en particular de Himno a los Voluntarios en la República. Entonces, El Fósforo Cautivo es como una imagen que representa al pueblo. O sea, el pueblo tiene la luz, tiene el fuego que está todavía cautivo, pero el poema dice muy pronto prenderá al pueblo su fósforo cautivo. Entonces, el libro se refiere un poco a toda la literatura latinoamericana que está orientada en esta búsqueda de la autodeterminación de nuestros pueblos. Por eso me pareció tan hermoso el título de Tomado de Vallejo, porque creo que es una imagen que representa de forma simbólica lo que es esta situación. Un pueblo todavía cautivo, todavía que no ha logrado alcanzar esa autodeterminación porque está en permanente búsqueda, en permanente intento de llegar a tomar su destino entre sus manos. Para este evento usted ha traído una ponencia muy interesante que es la relación entre símbolos e imágenes en la poesía de César Vallejo. ¿Podría ampliar un poquito cuáles son esos símbolos que aparecen como constantes en la poesía de Vallejo y que tienen tanta significación para comprender la totalidad de su obra? Bueno, el título de la ponencia abarca demasiado porque las imágenes y los símbolos en la poesía de Vallejo son de una riqueza increíble. Entonces yo intenté seguirle la pista a varios de estos símbolos y de estas imágenes pero realmente hubiera necesitado escribir un volumen completo. Entonces para lograr reducirlo lo que es una ponencia tuve que optar por algunas imágenes. Me pareció muy llamativo la presencia es curioso y no sé hasta qué punto ha sido estudiado por otros investigadores la presencia de la piedra y del hueso en la poesía de Vallejo. Si nosotros revisamos La última obra de Vallejo lo último que escribe se llama La piedra cansada. Fíjate yo no llegué a revisar eso pero es una investigación que estoy realizando en proceso estoy realizando en proceso y pienso revisar pues muchos otros textos incluso la narrativa el teatro y tiene una presencia realmente como obsesiva constante notable la piedra desde los heraldos negros hasta España aparta de mí este cáliz si nos ceñimos solamente a la poesía y también del hueso el hueso o los huesos y en esta línea también del polvo. Entonces mi ponencia revisa un poco el significado de la piedra y de los huesos sobre todo de la piedra porque ya hubiera abarcado demasiado si me detengo en los huesos también y vemos que realmente tiene un significado múltiple como todo en Vallejo no es un solo símbolo de algo que representa directamente es sumamente contradictorio puede estar asociado al amor así como a la muerte a la tristeza a la depresión también a la perdurabilidad a la fugacidad del tiempo y a la eternidad o sea todo eso que yo trabajo como contradicción como proceso en debate dentro de los poemas de Vallejo está muy vinculado con la presencia de estas imágenes la piedra como lo más duro lo más perdurable y al mismo tiempo lo más perecedero también porque se termina convirtiendo en polvo como como aparece en muchos de los poemas de Vallejo donde todo termina siendo polvo los mismos huesos que son lo más duro y lo más sólido del cuerpo humano es lo último que se convierte en polvo pero no deja de convertirse también en polvo entonces termino la ponencia con el análisis de un poema de España aparte de Vídez de Canis donde toda esta obsesión por la piedra el hueso el polvo está como como sublimada y como resuelta en una posición que está muy vinculada con la historia y con la revolución española que es redor el fúnebre por los escombros de Durango donde un polvo que él connota con el epíteto de padre polvo o sea es un padre polvo un padre es algo que genera vida que fecunda un polvo generador siempre ha sido así que yo sepa evidentemente entonces en ese microcosmos del polvo está como reunido toda la está como reunida toda la visión del mundo y todo el macrocosmos del que nos hablaba allí uno de los poemas que sintetiza un poco toda esta aproximación de la presencia de la piedra que lo mencionaba hace un momento es una especie de gran síntesis es piedra blanca sobre una piedra negra ese poema que además aparece en todas las antologías de la poesía latinoamericana y resume todos esos elementos de vida, muerte incluso la muerte como un acto que ha de venir pero del que ya se tiene plena conciencia que ha venido me moriré en París con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo ¿cómo ve esa simbología? fíjate que ahí solamente el título es el que remite a las piedras y dentro del poema no se las menciona pero está la asociación si lo contextualizamos dentro de la poesía de Vallejo entonces lo más entrañable lo más personal lo propio del hablante lírico que ahí se menciona como César Vallejo creo que es el hablante lírico ficcionalizado en el poema no es el poeta directamente entonces lo más propio de él lo más íntimo lo más visceral se asocia con las piedras en el título pero no se retoma la recurrencia de la imagen de la piedra en Vallejo creo que inconscientemente salvo al final que creo que es consciente es su vinculación también permanente a la cultura prehispánica en Caipa por eso es curioso poco antes de morir en el año 37 38 él muere en el 38 en el año 37 escribe varios reportajes escribe relatos sobre las culturas prehispánicas y las culturas indígenas y la última obra que él escribe y termina es un texto dramático que es una mezcla de tragedia griega y de leyenda indígena se llama La piedra cansada entonces eso es muy significativo muy significativo entonces está está muy ligado no nos olvidemos que después Neruda escribe en alturas de Machu Picchu piedra en la piedra el hombre donde estuvo es decir es la piedra el elemento constitutivo de esta cultura y de esta base yo creo que al final Sergio Vallejo ese elemento recurrente en él empieza a hacerse consciente cuando desaparece esa idea de una poesía universal de una temática universal y empieza a ver que el universal puede surgir de ese mundo que fue una civilización muchísimo más avanzada en muchos aspectos que la civilización europea de esa época si además que está bueno tiene connotaciones rituales en fin de todo punto de vista y que tempranamente María Tegui vio como rasgo de la poesía de Vallejo la relación con no con una temática indígena sino con esos tonos con ese sentimiento de nostalgia algo que articulaba más allá de lo temático y que estaba presente como sustrato en su poder en su presión seguramente nuestros televidentes querrán escuchar algunos poemas de esto que hemos estado hablando hoy y en la próxima parte vamos a dejar que Anelson Osorio nos lea algunos de los textos de César Vallejo y al mismo tiempo podamos comentarlos en esta última parte de su tertulia y continuamos amigos hablando hoy acerca de César Vallejo ese escritor peruano latinoamericano y universal que está llevando a su centenario en este 1992 hoy contando con la presencia de estos destacados investigadores todos dedicados a la literatura latinoamericana como un gran marco contextual en el cual vamos a insertar la poesía de César Vallejo y como lo habíamos prometido en la parte anterior Nelson va a leer uno de los poemas más significativos porque son tantos los poemas significativos de Vallejo pero este resume un poco todos esos aspectos que hemos estado destacando en esta tertulia si tal vez además porque no es uno de los poemas que se mencionan habitualmente como tales pero me parece que de alguna manera es uno de los que verdaderamente se vincula a toda la poesía de Vallejo considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste tose y sin embargo se complace en su pecho colorado que lo único que hace es componerse de días que es lóbrego mamífero y se peina considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe suena subordinado que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abril sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y sujeto atenderse como objeto se hace buen carpintero suda mata y luego canta almuerzo se abotona considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza examinando en fin sus encontradas piezas su retreto su desesperación al terminar su día atroz borrándolo comprendiendo que el sabe que le quiero que le odio con afecto y me es en suma indiferente considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito le hago una seña viene y le doy un abrazo emocionado que más da emocionado emocionado en este ordinario podemos ver ¿verdad? es muy bien gracias yo creo que lo interesante aquí es cómo logran todos nos damos cuenta al ver este considerando el frío imparcialmente considerando que es esta fórmula tan retórica y retorizada sobre todos estos días en que todo el mundo hace declaraciones considerando la universidad que tal cosa considerando el gabinete considerando el congreso y viene el decreto después ajá entonces resuelve tal cosa este es un considerando sobre el hombre en oxímoros como diría Judith Gerenda oponiéndonos no le amo le odio me es indiferente bueno pero al final lo que se impone es el amor por la humanidad es el ser humano es equivalente a ese poema tan hermoso también masa ¿no? en que está un hombre muerto ¿verdad? se acerca a uno y le dice levántate pero el cadáver hay siguió muriendo y así va otro hombre otro hombre hasta que al final todos los hombres se acercan y entonces el cadáver se levantó y echose a andar entonces esta idea es decir el emplear el lenguaje forense el lenguaje diario el lenguaje de las viejas y de los refranes por ejemplo los heraldos negros de algún pan que la puerta del horno se nos quema está empleando un lenguaje cotidiano de los campesinos pero al mismo tiempo hablando de dicotiledones y creando palabras como espergesia utilizando yaloidea un término tomado del griego utilizando todos los elementos posibles del lenguaje incluso el ritual forense como este todo eso es la materia prima para hacer lo único que importa en el hacer poético poesía a mí me parece que ahí se responde un poco lo que es hasta cierto punto la temática central de este encuentro que es la contemporaneidad de Vallejo o sea ahí sentimos como es nuestro contemporáneo Vallejo que nos habla de ese hombre tan desamparado tan solitario tan triste y tan angustiado con una situación existencial tan precaria y sin embargo bueno con todo y eso de la indiferencia y el odio brota como decíamos de la contradicción y el oxímono el amor o sea la esperanza es un poema muy humano no se queda en la tristeza no se queda en el desamparo en el absurdo la angustia existencial que es también muy contemporáneo pero a veces nuestra literatura se queda solamente en eso sino que es capaz de trascenderlo de remontarlo y termina pues ¿qué más da? o sea no se hacen muchas ilusiones no tiene utopías pero está emocionado y lo abraza pero lo curioso de poemas como este es la forma en que logra el dramatismo no en una tensión temática sino que por eso me había impresionado mucho la lectura de Nelson es en esas pausas que realiza en esos en los tonos y los ritmos del verso y de la lengua donde el aspecto dramático de esta experiencia que él refiere que él bueno desarrolla en el poema está presente ¿no? son los silencios muchos silencios que connotan ese gran vacío también que se llena de sentidos en el contexto del poema es que mucha gente sobre todo los que hacen versos creen que la poesía se hace con con palabras y la poesía se hace realmente con silencios o con una combinación con pausa claro es que la palabra está para valorar el silencio entonces yo creo que ya desde comienzos de siglo Huidobro escribe un texto que se llama El arte del sugerimiento las palabras están allí como elementos como pistas para que tú llegues a lo que verdaderamente es eso a mí lo que me me interesa en esta poesía en este poema de Vallejo es como toda la armazón formal de ese sistema de decreto de considerandos y resoluciones como le da la estructura externa la tectónica formal para que no se escape y como va contrastando con la superficialidad retórica de eso una cosa tan plenamente profunda es decir como para que no se le para que no se le escape la emoción la coloca dentro de un marco totalmente formal y retórico por ejemplo es decir el hombre es lóbrego mamífero y se peina esas dos cosas porque existe esa tendencia si se va a hablar del hombre o de la poesía hablar solamente en palabras dominicales por ejemplo todo el mundo yo hasta ahora me he asombrado de eso habla de Trilce como el gran libro de renovación del lenguaje de como el hombre llega a tocarlo más profundo y se olvida que el libro Trilce parte con un poema que es un poema en que describe el acto de la defecación y nadie quiere hablar de eso porque defecar no es algo que hagan los poetas porque a los poetas no defecan no les duelen las muelas ¿verdad? no tosen no sudan ¿verdad? no tienen que pagar alquiler eso es lo que recuerda Vallejo el primero antes que ser poeta y más importante que ser poeta es ser un hombre plenamente un hombre pero en el sentido amplio ¿no? de ser humano y el ser humano está compuesto de todas estas cosas que es lo que aparece en este poema que acabamos de leer sí, pero eso es frecuente en casi toda su literatura ¿no? la capacidad de percepción física sensorial tanto en los poemas como en la prosa y esta remisión constante hablando de lo que esté hablando a la experiencia cotidiana el toso el me duele el pelo en fin es el ver como las grandes experiencias vitales del hombre se vinculan y se ligan a pequeñas experiencias cotidianas cuando yo digo ese poema el inicial de Trilce claro cualquiera podría decirme pero idiota no es un poema sobre la defecación efectivamente no es un poema sobre la defecación se parte de allí para mostrar a partir de un acto tan cotidiano del hombre dar una dimensión diríamos hasta diríamos metafísica de lo humano y de lo terrible de la opresión del hombre y de su búsqueda de ser libre mientras lo institucional lo externo lo aprisiona pero eso está planteado dentro de grandes situaciones heroicas sino que de una situación tan cotidiana simple y cotidiana tan simple y elemental como esa yo creo que eso es lo que lo hace a Vallejo un poeta no solo un poeta que es cholo y mestizo sino que hace una poesía plenamente mestiza creo que ese es una acaba de salir un libro hace muy poco de un colega mío Jorge Guzmán que se llama lectura mestiza de Vallejo precisamente y es eso que a Vallejo hay que leerlo olvidándose de que hay una solamente la parte Giovanni Medosilio por ejemplo tengo unos excelentes estudios de Vallejo pero claro él es un italiano muy culto muy admirador de Vallejo pero que la parte cotidiana del lenguaje diario se la pierde la conoce solamente a partir de lo que registra el diccionario y ya sabemos que el diccionario es un cementerio ahí están los cadáveres de las palabras entonces el diccionario es por supuesto útil como un buen obituario pero falta la cosa viva del lenguaje entonces ese lenguaje diario en que por ejemplo cuando Vallejo dice cuando Vallejo dice de pronto en un momento determinado habla de la bomba achica el tiempo no es como todo el mundo cree que la bomba hace pequeño hay una bomba que hace pequeño el tiempo no, no, no achica como achicar el agua es un oso cotidiano incluso hay un juego de los niños en Perú y en Chile que se llama achica la bomba pero para eso hay que ver vividos el lenguaje cotidiano y la cotidianeidad de Vallejo es su contemporaneidad también con nosotros amigos muchísimas gracias gracias por acompañarnos en la tertulia de hoy queremos agradecer muy especialmente la amabilidad que ha tenido Graciela Montaldo Judith Herendas y Nelson Osorio en acompañarnos en esta tertulia de hoy y a ustedes también amigos los invitamos para un próximo espacio en su programa tertulia hasta una nueva oportunidad que ha sido